Bueno, le agradezco al Club del Progreso, al Presidente por dar esta oportunidad de hablar sobre Roca y fundamentalmente también a Rosendo, porque una de las razones por las cuales él ha convocado homenaje a Roca, él lo ha explicado muy claramente, es fundamental una batalla cultural en estos momentos en los cuales la historiografía y la historia política de nuestro país ha entrado en una decadencia desde el punto de vista científico y también en una enorme mentira que es lo que han hecho los intelectuales de este gobierno en los últimos 12 años. De modo que entonces yo le agradezco fundamentalmente esto a Rosendo porque esta batalla cultural es fundamental, es esencial y me siento honrado de participar en ella. De modo que quédense todos tranquilos que esto está pensado en profundidad. Digo, me toca hablar de la visión de que tenía o que tuvo Jorge Abelardo Ramos, un hombre que dio en fundar una corriente de opinión y también una corriente historiográfica que fue la izquierda nacional. Y luego la visión que tuvo Arturo Jauretche. Y digo luego porque el libro en donde Arturo Jauretche se replantea la figura de Roca está escrito a posteriori del libro de Ramos y Jauretche en su libro cita en tres oportunidades a Ramos para justificar su visión de Roca, para de alguna manera reivindicar por parte de Arturo Jauretche la figura de Roca. De modo que el núcleo central es la visión que ha tenido Abelardo Ramos sobre la figura de Roca. Voy a obviar en este momento una pequeña biografía de Ramos porque prefiero ir más sobre el pensamiento de él y su visión historiográfica. Sí decirles que Ramos es marxista. Su pensamiento y su análisis de la historia estaba fundado en el pensamiento marxista, razón por la cual él a su libro, en el cual, bueno, saco yo los argumentos sobre la figura de Roca, él lo denominó revolución y contrarrevolución en la Argentina, que es el nombre de un libro en el cual Federico Engel, socio y amigo de Marx, escribió revolución y contrarrevolución en Alemania. Pero si bien la inspiración ideológica de Abelardo Ramos tiene muchísimo que ver con el marxismo, en lo que hace a la historia argentina y en el ciclo en el cual estamos disertando hoy, el ciclo de la segunda mitad del siglo XIX, la influencia ideológica de Ramos es indudablemente de Juan Bautista Alverde. Ramos sigue puntualmente el pensamiento de Alberti, por eso, y además voy a citar una frase de Alberti en la cual Ramos sustenta su manera de percibir la historia de la segunda mitad del siglo XIX. Alberti decía, no son dos partidos, son dos países, no son los unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografía, no de personas, es local, no política. Con razón, cuando se averigua quiénes son los unitarios y federales y dónde están, nadie los encuentra. Y convienen todos en que estos partidos no existen. Lo que sí existe a la vista de todos es Buenos Aires y las provincias alimentando a Buenos Aires. Esta es la visión fundamentalmente de Ramos y es la visión de Alberti. El problema de Alberti es que no existieron los unitarios y los federales, sí existieron, pero el conflicto de ellos está reducido meramente a la provincia. Lo que los federales le disputan a los unitarios es el control de la provincia, no el control del país. El problema de la organización nacional está dado en el enfrentamiento entre provincianos y porteños. Esto, digamos, puede ser discutible. Lo que quiero decir es que la visión de Alberti y es la visión de Ramos. En este sentido, Ramos, cuando analiza la personalidad de Roca, lo ubica fundamentalmente en el territorio de las provincias. Y como Ramos en su esquema histórico reivindica la política provinciana, en función de que, como dice Alberti, y lo vuelvo a leer, y las provincias alimentando a Buenos Aires, Ramos se ubica del lado de las provincias, reivindica a las provincias frente a Buenos Aires. En ese sentido es que él ubica la figura de Roca y plantea Roca creció a la sombra de Urquiza. Y acá viene un planteo interesante de Ramos. Evidentemente, Roca es un hombre del interior del país y es un hombre que estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay. Acá Ramos hace, cuando habla del Colegio de Concepción del Uruguay, Ramos le dedica un espacio para hablar de él. Él dice que es una labor, un objetivo y un proyecto político-pedagógico. El Colegio de Concepción del Uruguay. Es la decisión de Urquiza de construir una élite provinciana que sea capaz de dirigir al país porque si no, el país va a ser dirigido por la élite porteña que se constituye y que estudia en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Razón por la cual Urquiza invita a los gobernadores del interior del país a que envíen 4, 5, 6 chicos, depende del año, para internarnos en el Colegio de Concepción del Uruguay y hagan sus estudios secundarios. Allí estudió Roca. De modo que, bueno, Roca es un joven que estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay que lo ha hecho bajo lo que uno podría denominar los principios del liberalismo provinciano que es una visión distinta del liberalismo porteño. Y digamos, si bien los dos son dos corrientes liberales, la del Colegio de Concepción del Uruguay se sustenta más en lo que uno podría hablar del historicismo, es decir, digamos, la corriente historiográfica que el romanticismo constituyó, mientras que el liberalismo de la provincia de Buenos Aires tiene más que ver con el iluminismo francés, digamos. Roca, entonces, como un hombre del interior y siendo muy jovencito, participó en Cepeda del lado de los provincianos, participó en Pavón del lado de los provincianos. Pero ahí en Pavón las provincias perdieron. Y el país se organiza en torno a la provincia de Buenos Aires y con la presidencia de Bartolomé Mitre. El ejército de la Confederación Nacional, que era el ejército que tenía la presidencia primero de Urquiza y luego la presidencia de Derqui, se disolvió. Y el nuevo ejército que aparece es el ejército de Mitre, el ejército que organiza Mitre al triunfar en Pavón y que luego se constituirá como ejército nacional en la guerra contra el Paraguay. Otro tema muy importante de Ramos, y lo asocia a Roca, es que Ramos valoriza exponencialmente a lo que él denomina la generación del Paraná. Una generación de intelectuales, muchos de ellos provincianos, otros porteños que abandonaron la ciudad de Buenos Aires para refugiarse en Paraná, para cobijarse bajo la figura de Urquiza, y para Ramos la generación del Paraná es la primera generación intelectual argentina con fuerza política y con una visión auténticamente nacional. E incluso dice que la generación del 80 es heredera de la generación del Paraná. Roca participa luego como oficial joven en la guerra contra el Paraguay, y es interesante acá, ya que una de las figuras centrales que iluminó el pensamiento de Roca como el pensamiento de todos los hombres del interior del país fue la visión histórico-política de Alberti, es interesante acá señalar cuál fue, aunque todo el mundo lo sabe, cuál fue la visión que Alberti tuvo de la guerra contra el Paraguay. Nadie duda de que Alberti es un liberal, esto no hay ningún tipo de duda. Sin embargo, en la guerra contra el Paraguay, Alberti se pone del lado del Paraguay, que había sido acusado, el Paraguay y su jefe político, de ser la expresión más cruda del antiliberalismo. Ahí había una situación en donde aparentemente habría una cierta incoherencia en el pensamiento de Alberti, un liberal a ultranza, defendiendo la figura de un caudillo casi semibárbaro como lo acusaba la prensa porteña. Entonces, quiero yo leer una parte de Alberti que es coincidente, mejor dicho, Ramos, con Alberti respecto de la guerra del Paraguay. Alberti de la guerra del Paraguay dice, desde que Paraguay siente la necesidad de desarrollar su producción y su riqueza para agrandar su poder en la medida que lo hacen sus rivales, tiene que ofrecer a la inmigración y al comercio el ejercicio libre de las industrias más productivas del país.